Estas son las cosas que yo creo que tenemos que documentarlas. Se paran unos niños aquí en la sección de dulces, porque parece que van para el cine. Y está toda esta selección de dulces aquí en esta parte, que se van a llevar algunos dulces para picar allá en el cine, comprando los más baratos porque están adentro en Kmart. Y los muchachos se paran por aquí y dicen... El papá le dice, mira, cojan algo que nos vamos ya. Y los nenes dicen, es que no hay nada para comer. Vean cuánta variedad de dulces tenemos hoy en día, versus cuántos dulces tienen hoy los muchachos. Aquí no encuentran nada. Es como cuando están en la casa y tienen tanto juego y tantas maneras de divertirse, dicen, ay, estoy aburrido. El comentario en común de los niños siempre, estoy aburrido. Habéis que darles un pico y una pala, ¿no?